Amigos de Mirta TV y estamos aquí en el centro de convenciones una empresa que se inaugura hoy como se llama la empresa Lala Flete eso le va a interesar a usted señor empresario y quién mejor para contarnos el señor gerente general para decirlo bien Jackie May vamos a conversar con él ya que muchísimas gracias por el tiempo cuénteme esta innovación que está teniendo Ecuador estamos como siempre digo yo de inauguración de mantel blanco cuénteme las bondades de Lala Flete ya buenos días Lala Flete es una plataforma digital que se trata de mejorar la eficiencia de emparejar entre dos ofertanes de carga y con la red de transportista que existe de Ecuador mejorando la ineficiencia y rebajando el costo hacia toda la sociedad es importante no saber el costo y la rapidez con que ustedes van a actuar porque si bien es cierto que es una plataforma muy buena para los empresarios ya saber que cuentan con esa plataforma que que tan rápido ustedes usted primero hay que ingresar a la plataforma hay algún requisito para ello si son requisitos muy simples como una verificación de cédula y para los transportistas sería una serie de filtros que se cuenta de cédula matrícula y con unas referencias de la empresa de transporte y media de aprobado para que ustedes tengan la seguridad de que no va a haber ningún problema si mediante una aplicación móvil parecido a uber podrá elegir fácilmente el lugar de carga y la descarga y con una gran conveniencia podrá reducir el tiempo de solicitar un pedido y también el solicitante podrá verificar la ruta en vivo y la ubicación en instantes de eso yo puedo ir verificando del momento que uno entrega hasta el momento final vamos a decir como amazon algo así o sea uno tiene la plataforma verificar que el producto pues llegue a su destino yo lo compararía mejor con uber ya que desde la seguridad se puede ver la ubicación exacta donde se encuentra la mercadería y también la trayectoria en el momento de que va avanzando desde el punto hacia punto b qué tipo de mercadería ustedes están inmersos a coger nosotros hemos planificado una serie de líneas de productos que se incluyen cargas enteras cargas sueltas y próximamente mudanzas y ahora estamos lanzando nuestra primera línea de producto que es la carga entera que se trata de camiones enteros o plataformas que se envían entre ciudades importantes tales como quito guayaquil y cuenca o sea están comenzando a eso le iba a decir no todavía en todo el ecuador sino las ciudades más importantes guayaquil y quito y cuenca se nos está quedando esmeraldas manta machala si poco a poco nuestra visión es que expandirse hacia todo el ecuador y empezando con las líneas troncales en la ciudad de ecuador claro como es nuestra capital correcto por ejemplo si un empresario quiere necesita los carros para enviar por ejemplo flores un ejemplo o mariscos ustedes tienen también esa o no para ese tipo de mercadería próximamente por el momento estamos enviando solamente las cargas secas y en el futuro obviamente serían cargas refrigeradas y otro tipo de mercaderías como puede acceder una persona con ustedes ya me dijeron nos puede decir por favor las oficinas donde están ubicados físicamente que en guayaquil y en instagram me imagino que ustedes esta plataforma ya tienen un nombre si pueden encontrar nosotros en las redes sociales importantes tales como facebook instagram tiktok y entre otras buscando por la palabra la la frente así nomás la la correcto la la frente como aparece en nuestra marca y las oficinas físicas las tienen aquí en guayaquil claro estamos cerca del molde el sol como que al frente diagonal a molde bueno de pronto no sabe el edificio nosotros le decimos el barrilito del chavo pero eso tiene otro nombre así que vamos a estar posteando en las redes de www.mirtatv.com lo dejo con los micrófonos de mirta tv allá aquí para que invite a todos los empresarios que quieran unirse o que necesiten de los servicios de la la flete si así es le invito a unirse uno con nosotros como socio estratégicos oferta de carga para brindar un mejor futuro a ese todo el sector logístico en ecuador muchísimas gracias pero debo de felicitarlo a muy bien su español muchísimas gracias entonces muchas gracias con cámara danis mera reportó para ustedes mirta cabanilla de mirta tv gracias